Necesitaremos tres cuchillos, uno fuerte y ancho para retirar la corteza, uno corto para separar la carne de los huesos y el cuchillo jamonero largo y flexible. También necesitaremos un jamonero, un afilador y si es posible una pinza. La paleta tiene tres partes principales, la maza, la parte más veteada y jugosa, la contramaza, más curada y el codillo, más fibroso y con matices dulces. Empezaremos la paleta por la maza, que es la parte más apreciada, colocando la pezuña hacia arriba. Con el cuchillo ancho haremos un corte profundo en la parte más alta del codillo. Después, con el cuchillo corto, uniremos los dos extremos. Es conveniente limpiar los dos lados de la paleta a medida que la cortamos para que no se reseque en exceso. Guardaremos algunas lonchas de tocino para la posterior conservación del corte. Es importante cortar paralelo al eje central de la paleta, que va desde la pezuña hasta la punta. La dirección correcta de corte es hacia nosotros, siempre con cuidado. El primer hueso que nos encontraremos es este del codillo. Con el cuchillo corto separaremos la carne del hueso. De esta forma, cuando cortemos nuestras lonchas, quedarán desprendidas sin esfuerzo. La principal dificultad que encontramos en el corte de la paleta es un hueso ancho que ocupa casi toda su superficie, el abanico. Al igual que hicimos antes, con el cuchillo corto lo marcaremos y de esta forma podremos cortar completamente recto. Una buena loncha debe ocupar todo el ancho de la pieza, medir 4 o 5 centímetros de ancho y ser muy fina. Al llegar a la altura del codillo, podremos cortar sabrosas lonchas de éste. Cuando los huesos nos impidan extraer más lonchas, le daremos la vuelta a la paleta. A medida que nos encontramos los huesos, los marcaremos con el cuchillo corto y seguiremos cortando. El primero que nos encontraremos será éste del codillo. Ahora volveremos a encontrar el hueso del abanico que nos acompañará hasta el final. Con el cuchillo corto, lo marcaremos y continuaremos cortando recto. Para finalizar, podemos emplear las partes más pegadas a los huesos para hacer taquitos o cocinar y los huesos para dar sabor a algunos guisos. Disfrute de su paleta y buen provecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!